La titular del programa nacional de control de la lesmaniasis del Servicio Nacional de Erradicación y Paludismo CENEPA estuvo en la ciudad de Encarnación, verificando tras el fallecimiento de un hombre de 80 años de coronel abogado que padecía de lesmaniasis. Ya estuvimos reuniéndonos con un comité con respecto al caso del óbito del señor de 80 años. Este paciente como ya tiene conocimiento, es un paciente que tenía múltiples patologías de base. La causa de defunción no es atribuida a la lesmaniasis, el señor ya contaba con varias patologías. Ya hicimos el cierre del caso con todas las dependencias del ministerio, CENEPA, todos los componentes que tenían que estar presentes. Y más que nada es hacer un seguimiento, ya se realizó por parte del CENEPA la intervención entomológica, lo que sería el control químico, todas las actividades que estaban a nuestro cargo, ahora estamos pendientes de realizar una intervención comunitaria, lo que sería en la comunidad donde el señor estaba viviendo, hacer charlas, concientizarle a las personas, y más que nada de eso. Actualmente en Encarnación en el departamento de Itapúa tenemos registro de tres casos, este es el primer óbito, los otros casos fueron tratados, curados ya. Fue un caso positivo de lesmaniasis, pero el señor así como mencioné tenía varias patologías, paciente cardiópata, tenía ya varios antecedentes hasta de carcinoma, o sea, un paciente con, como dije, muchas patologías aparte ya de su condición añosa que le predisponía, pero dio positivo a lesmaniasis pero no fue la causa de su defunción. Ah, ¿no fue netamente lesmaniasis? No fue lesmaniasis, él dio positivo, pero como digo, reitero, era un paciente añoso con muchas patologías. Entonces es otra la causa. Es otra la causa, el paciente falleció a consecuencia de la condición clínica que ya tenía. El caso particular, siempre digo, es insistir a acudir temprano a los centros de servicios, ante cualquier síntoma que esté presentando, ya sea fiebre persistente, pérdida de peso, abdomen glóbuloso, o sea, que el paciente percibe que está bombado su panza, en otras palabras. Entonces, insisto en lo que sería la limpieza de los residuos, de las hojas sueltas que hay ahí. Y también, en lo posible, ahora tenemos la bendición acá en Itapúa, tener el contar con el control, con el programa nacional de zoonosis, que es también un programa para los reservorios caninos en cuanto a la lesmaniasis visceral. Como sabemos, el perro es el reservorio en donde está la enfermedad, por decirlo, que va a transmitir al humano y poder hacer un trabajo en conjunto con ellos, como para la detección también canina de la lesmaniasis visceral. Según lo que manifestó la encargada, el paciente dio positivo a la enfermedad y falleció debido a sus condiciones clínicas previas, teniendo en cuenta que este hombre contaba con varios antecedentes que padecía esta persona adulta mayor de otras patologías, lo cual complicó más aún con la lesmaniasis.